¿Cómo están amigos y bienvenidos al Facebook de Ojos de Perrechusco? Voy a, bueno, he decidido darles una opinión rápida de lo que es esta nueva trilogía que también nos agarró, creo que a todos por sorpresa. No, en realidad no, en realidad todos esperábamos que iba a haber más. Ya Disney incluso dijo que tiene como para 10 años más de Star Wars, así que de todas maneras iba a haber una nueva trilogía. Ahora, lo malo es que esta me parece, primero por un lado me da esperanza de que esta va a ser la mejor de las tres películas de Star Wars que tenemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque se nota que tienen tanta confianza en que nos va a gustar The Last Jedi que lanzan a Rian Johnson como el cabeza de proyecto desde antes de que el proyecto siquiera tenga forma. Entonces se nota que les ha gustado mucho el resultado de The Last Jedi, que es el que más satisfecho tiene al estudio. Y, bueno, por ese lado entonces parece que vamos a estar ante una gran película de Star Wars. Vamos a ver qué tal su cierre, pero al menos esta parece que va a estar genial. Ese es el lado positivo, ¿no? Por el lado negativo tal vez que no me gustaría que de nuevo agarre a los personajes y que esta serie se esté sobreexplotando. Creo que es el mayor miedo de todos, ¿no? Que Star Wars termine sobreexplotada, termine reventada por tanta dren de cosas, ¿no? Ya una historia demasiado estirada. Que se puede hacer un montón de cosas en cine que en el universo de Star Wars se puede hacer. Por algo tenemos All Republic, por algo tenemos toda la saga de los Sith, todas las novelas, todo el universo expandido que ya fue borrado. Por algo tenemos todo eso y hay historias maravillosas en los cómics, en los libros, en todo lo que es relacionado al universo de Star Wars. De que hay material en material. Y esto es lo que quisiéramos que explote. Creo que todos quisiéramos que Rian Johnson explote este material que hay en los libros y que fue borrado. Y poder verlo en películas. Ahí sí le veo mucho, mucho futuro a Star Wars. Si agarran por ese lado yo creo que sí me da muchísima esperanza en lo que puedan hacer más adelante. Porque hay material en donde sacar. Donde viene el problema y donde viene este susto es que va a cansar. Es que le va a quitar lo especial a las pelis de Star Wars y le va a hacer algo ya tradicional. Y va a terminar siendo como Saw. Saw empezó siendo una saga de películas muy creativas, bastante únicas. Y terminó siendo pues esta cosa que acá sale cada Halloween, que cada vez nos interesa menos. Lo mismo Rápidos y Furiosos, ¿no? Ya es costumbre, cada año tiene que salir Rápidos y Furiosos y cada película es más mierda que la anterior. Lo mismo es Transformers. Ese es el problema con Star Wars. Yo esperaría que por favor agarren cosas que no me agarraba hasta ahora. Ya dejemos, cerremos con esta trilogía ya la historia de los Skywalkers. Cerremos con Luke, cerremos con toda la familia Skywalker, con toda la familia que no vi toda la vaina. Y pasemos a lo que sigue. Pasemos a estas historias que no hemos podido ver en pantalla grande. Hay historias que podríamos ver y que podríamos ver en pantalla y funcionaría muy bien. Nuevos personajes, nuevos universos, nuevos mundos. Perdón, nuevas galaxias, nuevos mundos. Y creo que tiene de dónde agarrar. Si es que van a estirar la historia de los Skywalkers hasta el Infinity más allá con el hijo de Luke, la nieta de Luke, el hijo bastardo de Luke, la otra familia de Luke. Ya nos vamos a ir todos. Ahí sí va a cansar la saga por completo y va a ser una total pérdida de dinero. Y lo peor, ¿no? Que va a castigar a una saga legendaria. Así que, bueno, confiemos en que Disney tenga criterio. Confiemos en que Disney sepa qué está haciendo. Aunque cada vez se convierte en el bully. Esa es otra cosa, ¿no? Que van a poner esto en la plataforma de streaming de Disney. Que en paralelo se va a exhibir en los cines. Creo que es un hecho. Ahora, esta estrategia de que en paralelo esté en los streaming de Disney va a ser un gran golpe. Va a animar a mucha gente, a muchos fanáticos a pasarse al streaming de Disney. O al menos a probarlo. Así que una gran forma de estrategia y un gran golpe para iniciar con su servicio de streaming. Vamos a ver también qué anuncia por el lado de Marvel, ¿no? Tal vez alguna serie inesperada a la cual le van a meter todo el dinero del mundo. Que parece que es propiedad de Disney y también todo el dinero del mundo. Parece que no hay límites, gente. Vamos a ver cómo va evolucionando esto. Muchas gracias a la gente que escuchó en vivo. Yo soy Sam. Y vamos a tener más de estas opiniones rápidas y flash durante la semana y durante la programación. preparada el Facebook. Así que un abrazo a todos. Chao. Cuídense.